Muchísimas gracias, muy pero muy buenas tardes a todas y todos. Es impresionante vernos aquí en este auditorio tan nutrido un sábado con un tema que linda entre lo filosófico, lo político y un sentido de futuro, de utopía posible que es este de la humanidad, sobre todo en una coyuntura que nos toca vivir y el humanismo es antes que nada, digamos, el hombre y sus circunstancias y estamos en un mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, en Europa y también un mundo donde las reglas del juego y ahí la toma de nuestra embajada en Ecuador es una muestra, es una muestra de una descomposición muy pensada, muy pautada en contra del humanismo a nivel mundial. En estas circunstancias yo quiero saludar aquí también y sentirme más que honrado con la presencia del Dr. Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la UNAM, entre las otras elementos que han sido ya mencionados aquí que son fundamentales, y a la doctora Friné López también agradecerle su cariñosa presentación, su humana presentación también de lo que significan las circunstancias en las cuales el que les va a hablar se ha desarrollado como ser humano y también como parte de una de las grandes culturas de la humanidad, del humanismo mexicano que abreva también en precisamente al hablar de humanismo y rompiendo la primera contradicción, ponerle al humanismo un apellido es pues estar jugando a que no sea humanismo, llamémosle mexicano, llamémosle chino, humanismo europeo, etc. es acotar un sentido de un universal posible que acaba siendo central y que es el que nos convoca en términos generales. Sin embargo, trataré de demostrar por qué es correcto llamarle humanismo mexicano, porque es a partir de circunstancias históricas específicas que ese universal posible aparece y se construye a lo largo de la historia, pero también de las ideas en nuestro país. Quiero agradecer, obvio, a las autoridades educativas del Estado de Tlaxcala por su amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el humanismo en nuestro país. Para iniciar, quiero plantear que humanismo es, y entonces empiezo marcando quizá una, digamos, pintando mi raya para hablar bien de los humanismos, de humanismo es transformación social. Si no hay, desde mi punto de vista, un planteamiento integral y una visión general del sentido de humanidad más que desde la transformación. Esto es de la capacidad que tenemos los seres humanos de entender nuestras circunstancias, construir nuestras propias circunstancias, que ese es el principio en el cual me voy a empezar a mover a lo largo de la exposición y, por tanto, plantear un sentido transformador. Sin embargo, quisiera arrancar con los años 50 y utilizando un autor que le va a gustar a algunos, a otros no tanto, que tiene que ver con el planteamiento del antropólogo Claude Lévi-Strauss sobre el tema, digamos, de una gran y profunda campaña y discusión y confrontación en un momento en los años 50, donde se plantea y acaba escribiendo un libro que es Raza e Historia, donde plantea una confrontación con el racismo en esos momentos, desplegado en todas sus dimensiones, pero sobre todo con una fuerte expresión en las guerras anticoloniales, que hay en los años 50, 60, que llega a los 70 y que estaría hablando de una de las manifestaciones y expresiones del dominio del capital a través del colonialismo. Es en esta construcción colonial donde el resumen central y la expresión en todos los ámbitos, especialmente en el cultural, en el de la escuela, aparece la impronta racista, la construcción disfrazada muchas veces de humanismo y de intento de construcción de un universal general a partir de la homogeneización. Hay aquí una confrontación ahí muy importante. Pero también este autor pronuncia por esos años ante la UNESCO una noción de humanidad que me parece a mí muy importante y que nos puede ayudar a comprender por igual las distintas civilizaciones, plantea él en una sola identidad, que plantea la aparición muy tardía, de todas maneras, de esta identidad general, confrontada directamente con una práctica colonial, pero que tiene una expansión, a pesar de sus límites, una expansión sostenida, importante donde la idea de humanidad, igual para todas y todos, acababa en las fronteras, decían otros autores en confrontación con Levi-Strauss, de la comunidad, la diversidad lingüística, étnica, corporal, sexual o territorial. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que por un lado encontramos en el planteamiento de las civilizaciones y en general de la historia del pasado, una reivindicación desde el corte antropológico central, donde se recupera el concepto de humanidad, y sin embargo los propios antropólogos y el desarrollo de la antropología de esos años, en particular, ya entiendo que hubo una cátedra aquí de Gabriel, que nos planteó directamente los orígenes de lo que podríamos llamar el indigenismo mexicano, me imagino que fue por esa línea porque lo conozco, sí, del indigenismo mexicano y de la deshumanidad que hay detrás del indigenismo, de la mestizofilia y del proceso de planteamiento de homogeneización. ¿Qué estamos planteando en esa perspectiva, en ese tipo de antropología que precisamente nace con las guerras coloniales? Sí, nosotros no somos producto en el desarrollo de las ciencias sociales, nada más de la ocurrencia última o de moda, aunque creamos que es así como se desarrolla la ciencia, sino de nuestras propias circunstancias. Es ese colonialismo el que acaba expresándose y elevándose a nivel, si a pesar de los críticos que puede haber, a nivel de ciencia antropológica, donde vemos aparecer una confrontación directa con algo que voy a recuperar, espero que con mucha fuerza más adelante, que es el concepto de comunidad y de comunidad ligada a la diversidad lingüística, étnica, corporal, etcétera. Y entonces nos empezaríamos a preguntar hoy la serie de movimientos sociales, digamos, aquí, setenta y tantos años después, si no está respondiendo precisamente a una confrontación en esos ámbitos, en la construcción del sentido de humanidad. Si no nos estamos planteando, y voy a tratar de armar esa disyuntiva, entre un humanismo mexicano con una fuerte raigambre liberal, importantísima también en las luchas hasta sociales en nuestro país, con diversas expresiones e importantes expresiones en la construcción del sentido identitario que existe para las mexicanas y mexicanos y el sentirnos parte de la humanidad. Y la otra que acaba confrontándose, si esa diversidad, que a pesar de los pesares, a pesar del despliegue del humanismo liberal, hoy se mantiene en nuestro país, si no representa que el humanismo mexicano precisamente, y también me decían que hubo otra intervención también en esta perspectiva, o sea, saludo encontrar coincidencias, lamento no haber escuchado a fondo las ponencias, pero creo que nos permite precisamente construir todo un sentido que gira alrededor de la gran constante, como diría Enrique Semo, de la historia en nuestro país. Semo dice que la única constante de la historia, socialmente hablando, en términos de las luchas sociales, en términos de las estructuras organizativas, en términos culturales y, por tanto, civilizatorios, es la comunidad. Y que es alrededor de la comunidad, como se ha construido muchísimas veces a contrapelo, se ha construido un sentido general de pertenencia, y en ese sentido general de pertenencia, desde la comunidad, la proyección. Que todos los elementos de comunidad son propios, parte de una historia que no es historia, etcétera, creo que está más que discutido, y que la comunidad precisamente ha sido también una construcción permanente e histórica, y no significa algo inmanente, algo que existe por sí mismo, o en ciertas características, sino estas son una gran construcción social, como trataré de adelantar un poco más adelante. Sí, de cómo la comunidad, particularmente la que hoy vivimos, la que hoy ha logrado cambiar el artículo segundo de nuestra Constitución, y ya declararnos un país que no es ni monolingüe, un país que es plurilingüe, y por tanto no es tampoco bilingüe, entonces, del bilingüismo con respecto a una serie de ciencias, es un país pluricultural, un país de la diversidad, el segundo país en diversidad cultural en el mundo, según varios autores. Entonces, estamos hablando no solamente de un orden civilizatorio, sino estamos hablando de una diversidad, con características fundamentales, que nos hablarían de una visión de la diversidad. Puede haber o no, como trataré también de recuperar una diversidad, que nos permita una unidad en esa diversidad, es el punto desde mi perspectiva central aquí, que podríamos encontrar. La idea de humanidad, entonces, homogénea, que hace, digamos, que nace en el seno esencialmente del capitalismo, que adquiere forma en el devenir de la famosa modernidad, transformada en modernización, que representa un proyecto civilizatorio, también, que hoy, en una perspectiva de la crisis civilizatoria, que claramente abrió la pandemia, nos vuelve a situar en esta confrontación de la construcción de otra humanidad posible. En ese sentido, la definición apriorística de lo que es humano y todo lo que queda fuera está efectivamente excluido de la humanidad y que esto ha servido para el colonialismo y para una construcción colonial repetida una y otra vez, especialmente en las escuelas, es algo que tenemos que reflexionar, confrontar. La nueva escuela mexicana, al situar la forma de aprender, está precisamente confrontando esta idea dominante. Humanidad, entonces, ligada a la modernidad, sí es una modernidad y es una humanidad trunca, desde mi punto de vista, porque precisamente está en el proceso de disyuntiva entre lo objetivo y lo subjetivo, en esta construcción, digamos, ontológica, donde se construye esencialmente una, digamos, construcción efectiva de la cosificación, de la fetichización de nuestras vidas, esto es de la mercantilización de todo el proceso educativo que tiene, y ahí es un experto, Ángel en esto, tiene precisamente las formas de calificar, en las formas de construir la coronación del proceso educativo, uno de los puntos claves de lo que significaría objetivar la educación, convertirla finalmente en una mercancía por varios de los procesos, esto es, en negar la construcción que tiene como principio de realidad, no solamente porque somos las circunstancias que construimos, sino porque la educación también es el otro elemento de construcción de humanidad central, desde mi punto de vista. Entonces, en esta perspectiva, la idea dominante describe una humanidad uniforme, sí, que se encuentra dentro de un proceso civilizatorio que aparece como único, que es un proceso lineal, progresivista, que acaba teniendo una visión de cómo va evolucionando, esto es una caracterización que está fuertemente impregnada en el desarrollo científico, tecnológico, específicamente en los primeros años en términos de un biologicismo social central que acaba impregnando el conjunto, sí, de nuestras visiones de mundo y que entonces en esa lectura biologicista, en esa lectura de un darwinismo social, lo único que va haciendo es construyendo una visión que efectivamente es homogeneizante, que encuentra que la multiplicidad de lenguas es un problema, que habla de que la multiplicidad también de formas culturales, de expresarnos y eso son problemas y no que precisamente son parte de una riqueza social y de una humanidad posible con principios radicalmente distintos de esa unidad en la diversidad que he planteado aquí. Entonces, en nuestros días, a través también de lo que ha sido el despliegue del trabajo inmaterial, del mundo informatizado, de una lectura en el intelecto general construida, adquiere otras dimensiones también ese, digamos, esa forma de construir el sentido de humanidad que acaba disfrazando de una construcción general, si la eliminación de la diversidad. Es en la idea de modernidad que ha predominado especialmente desde el siglo XVIII hasta nuestras fechas, es una estructura que se ha ido construyendo como una estructura de normalización, de interiorización del racismo, de reproducción del racismo entre los que están digamos siendo rechazados por el propio racismo en la construcción neocolonial y poscolonial, pero sobre todo en la centralidad de una violencia como condición podríamos decir así intrínseca de la expansión o defensa del sistema capitalista. Es en esta condición donde hemos venido por ejemplo repitiendo en términos de educación ¿qué sucede en un país como el nuestro cuando tenemos en los últimos cinco años 600 mil nuevos estudiantes de los cuales el 75.5 por ciento son mujeres entonces aquí pasó algo y pasó algo muy profundo la segunda mitad y la mitad por cierto la mitad más grande de los seres humanos por hacer esta clasificación general que tampoco es correcta sí pero el 75.5 por ciento de esos 600 mil nuevas y nuevos estudiantes son mujeres pero qué nos ocurre en términos de nuestra construcción social frente a este quiebre y prefiero colocar un problema en el centro antes de seguir avanzando en un discurso general sobre el humanismo mexicano la violencia de género en nuestras instituciones de educación superior se ha multiplicado sí igual que cuando en los años 70 80 90 2000 etcétera empezó a desplegarse la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo en especial en las maquiladoras en especial en algunas ciudades como ciudad juárez o hoy aguascalientes que ya la recuperaré en términos de educación lo que esto significa que ante qué fenómeno nos encontramos de deshumanización ante un elemento de construcción de un sentido hombres mujeres de igualdad y de posibilidad de concurrir y de especialmente transformarnos a través de la educación tristemente ha ido creciendo y ahí tenemos todas las cifras para verificarlo ha ido creciendo la violencia de género el acoso etcétera y por tanto la respuesta de los movimientos de las colectivas que no acabamos entendiendo al menos perdón yo prefiero ser muy sincero que no acabamos entendiendo el enojo la calidad de ese enojo las condiciones de los reclamos etcétera porque nos queda tan fuera de lo que nos imaginamos si decimos no puede ser así de deshumanizante el proceso que puede ser tan positivo y leído de otra manera para encontrarnos así entonces esta modernidad esta construcción de humanidad que queda trunca precisamente por las condiciones en las cuales se va dando esa modernidad como dada y como diría Aníbal Quijano ese hombre tan peruano pero tan universal también es así porque el espíritu liberador de la modernidad que es reconocido y que es fundamental acaba truncándose en una visión colonial o neocolonial y que deja a medias precisamente todo un planteamiento de transformación y agarro un poco más de velocidad porque si no no voy a llegar a la parte de la educación que quiero llegar y contarles a ustedes las grandes transformaciones pero también todavía las tareas pendientes que tenemos como humanidad entonces en esta idea de humanidad dominada por el positivismo decía yo hace un rato y en especial por el biologicismo social en la medida en que la realidad y sus fenómenos tienen una posibilidad de construcción de criterio de verdad se confronta y se explica a través de digamos criterios cientificistas que alejan y en el ordenamiento disciplinar no nos permiten ver el punto central principio de la construcción del sentido de humanidad que es la visión de la totalidad y entonces en este apartar en este disciplinar en términos de las disciplinas ¿no? en términos de disciplinar la visión que tenemos de la vida acaba recortándose una visión que nos permita efectivamente interiorizar y construir ese sentido de humanidad porque la confrontación con el que haya una sola humanidad es podríamos decir una contradicción del propio concepto de humanidad o la humanidad reconoce que es desde su diversidad a partir de sus comunidades y colectivos o en el caso de un país como México esto no podría entenderse en la construcción de un humanismo mexicano la idea dominante de humanidad contradice a la humanidad de humanidades que nos constituye quisiera yo subrayar igualmente esta noción de humanidad con raíz eurocéntrica y positivista no reconoce la diversidad epistémica si sus saberes y cosmovisiones ya que responde a un sistema que acaba construyendo valores si alrededor de sujetos individuales y no colectivos y aquí es la otra clave para aceptar o no un título como tiene esta ponencia podemos hablar de humanidad mexicana entonces tendríamos que ir a la historia de nuestro país y descubrir sus constantes ver cómo se construye si y en un país donde me adelanto entonces muchísimo quizá comunidad efectivamente como se habló aquí es una comunidad que existe alrededor de la importancia que se le da precisamente a los mayores pero por los mayores que más hacen por la comunidad no que más dominan a la comunidad sino aquellos que construyen también lo que platicábamos en el camino para poder dialogar con lo que aquí ha sido planteado pero que esencialmente tienen un principio de comunidad culturalmente en términos materializados podríamos decir en un tema nodal que es la tierra en un país donde el 54% del territorio nacional a pesar del neoliberalismo se mantiene como propiedad social nos da un marco cultural colectivo y de construcción comunitaria que no tiene otra dimensión así al menos ni siquiera en este continente ni siquiera en países como Bolivia que llevaron adelante una fuerte reforma agraria pero de reparto individual de la tierra aquí el reparto colectivo los referentes colectivos aún en la propiedad privada de las comunidades indígenas nos está refiriendo a una construcción radicalmente distinta que además está ligada culturalmente y entonces a contrapelo del liberalismo construida desde la otra gran comunidad también y referencia central religiosa dentro de la que constituye nuestra religiosidad popular que sería nuestros referentes básicamente a la Virgen de Guadalupe pero que es nuestra señora Tonantzin sí y que quiere decir Tonantzin madrecita tierra y es el referente precisamente a la tierra el que acaba construyendo en general un sentido de comunidad radicalmente distinto entonces la comunidad agraria la comunidad agraria expresada en los ejidos la comunidad agraria expresada en los usos y costumbres de las herencias de la tierra privada etcétera etcétera construye un sentido de comunidad como una constante construida históricamente a través del reparto agrario de la revolución mexicana de la importancia que tuvo en el cardenismo el reparto y en los sucesivos repartos de tierras que se han dado entonces es en esa construcción histórica de la comunidad reproducción de la misma referente especial para cada localidad y como se construye en Tlaxcala la construcción de las semillas y la defensa de los maíces criollos las referencias esenciales en nuestra cultura gastronómica en la construcción general que vamos haciendo y de la defensa específica de nuestras culturas donde vamos encontrando un humanismo mexicano que contradice y va a contrapelo desde mi punto de vista a los múltiples humanidades y humanidad que acaban siendo construidas alrededor del individuo aquí yo quisiera dar un salto porque si no no voy a terminar después entregaremos la ponencia escrita que recupera todos estos elementos y entonces quisiera profundizar nada más en algunos elementos de lo que representa la construcción de un sentido de humanidad socializada esto es de la humanidad que se construye desde la sociedad en un marco de contradicciones y de confrontación con la estructura económica dominante que quiero decir con ello que es en el despliegue de las particulares formas de demandas sociales de resistencias de construcción del sentido de comunidad que estamos construyendo un sentido general de humanidad también es una humanidad que se construye socializada porque reconoce en este principio la diversidad hoy lo planteamos así pero no un reconocimiento de la diversidad y ahí es donde aparecería también un interés general en reconocer la diversidad que es directamente no la interculturalidad sino la multiculturalidad esto es te reconozco pero para ponerlo en un ejemplo fuera de nosotros y no afectar a nadie en su corazón interno que los negros del centro de París mejor se vayan a tocar sus tambores que está muy bien y que bonito que toquen así a África directamente o sea es la visión hoy fascista de que te reconozco en tu diversidad pero cada quien en su lugar como si hubiera una construcción especial del lugar en esta reproducción hoy la interculturalidad y otros elementos que son fundamentales en la perspectiva de la inclusión educativa de la visión que tenemos de cómo construir un sentido digamos de referencia de cuidado común de construcción de comunidad a nivel educativo y a nivel general de esta construcción de este universal posible donde sería un elemento clave y entonces estoy diciendo aquí si no solamente la disyuntiva en la construcción de un sentido de humanidad sobre los referentes de su individualización de una confusión de lo que es el concepto de ciudadanía como ciudadanía autorreferida y no universal como nació el concepto de ciudadanía si por ejemplo carlos marx no hacía más que firmar debajo de su nombre le situa ya marx o sea el ciudadano marx pero no lo hacía porque fuera francés alemán o porque en ese momento se sintiera del país donde andaba este rolando en inglaterra o cualquier otro sitio sino en el sentido de que el concepto de ciudadanía estuvo fuertemente ligado en su origen a la construcción de ciudadanos del mundo a la construcción del referente general de humanidad tuvo esa fuerza radical el de el concepto de ciudadanía es en esa perspectiva donde en esta suerte de doble lectura el punto central no sólo está en la construcción sobre la base comunitaria nuestra historia a través de esta constante común de el sentido de humanidad en el en la perspectiva mexicana sino también en la construcción de un universal posible en ese sentido y el universal posible tiene que ver sí con nuestros distintos momentos históricos me salto toda una serie de elementos que tienen que ver con referentes también en la construcción religiosa católico no sé si aquí hay alguien que sepa cuál es la definición o qué quiere decir digamos etimológicamente ser católico no y quiere decir universal si la iglesia que se propone construir como universal por encima de las diferencias de que si eres judío de que si eres x y y de distintos lugares acaba siendo planteada como una construcción de una universalidad por eso en términos de muchos de los referentes comunitarios de grey etcétera acaban coincidiendo también a diferencia del protestantismo en la construcción de un referente también y otros aspectos que no me da tiempo de trabajar más con ustedes pero que se los vamos a pasar ahí después directamente en términos históricos nada más hago algunos referentes que yo creo que pueden ser centrales no si todo humanismo es universal la forma en la cual construyes tu referente de pertenencia acaba siendo una cuestión central podemos decir así de cómo vas construyendo ese referente en la construcción por eso a pesar de saltarme toda la argumentación en términos de la religiosidad y de la identidad construida no sólo a partir de una religión sino de una religiosidad popular de masas si y en la construcción de un referente en lo propio junto con lo general acaba siendo una construcción tan específica que va a acabar manifestándose en algunos extremos en la guerra de los cristeros pero en los otros en el gran reparto y lucha social con la virgen de guadalupe en el sombrero si perdón es así en esta confrontación es en el zapatismo tlaxcalteca y sus expresiones particulares también en cómo se da es en esta ciudadanía mundo que te da el haberte encontrado precisamente una revolución mexicana que se reproduce y tiene toda una perspectiva en lo más local pero a la vez es una revolución mundial es parte de la revolución mundial o sea no es casualidad que en la construcción de los partidos políticos de izquierda participe un maravenda roy si que es el después fundador del partido comunista de la india pero es fundador del partido comunista de méxico o que senkatayama si sea fundador del partido comunista del japón pero también del partido comunista mexicano en una segunda fase no es poca cosa que farabundo martí haya estado en los batallones rojos y en la construcción de un sentido de transformación del país y después sea el referente central de la revolución en el salvador no es poca cosa que digamos exista toda una serie de dirigentes cubanos dominicanos etcétera en la construcción de un sentido general de transformación social donde si bien estaba prohibido si que hubiera gente de otro país en nuestra constituyente y lo dejamos de tarea si quieren contamos con un dominicano fundamental que universal que acaba construyendo nuestra constitución y es en estas precisamente sentidos de universalización para la transformación donde se encuentran muchos de los referentes centrales pero cuando acaba tomando forma el humanismo mexicano y me atrevo a decirlo como provocación alrededor del gran reparto agrario y de la forma particular que adopta una constitución que es si bien una constitución positivista es una constitución digamos de visión del debe ser del deber ser esto es en la construcción si central del derecho positivo es a la vez una constitución que incluye el derecho histórico de los pueblos para construirse de otra manera que hoy tengamos si y como planteamiento central los planes de justicia que quedaron por circunstancias que quedaron fuera del avance que se estaba dando en muchos o que se dio históricamente en términos del reparto agrario acaba dando una serie de elementos para un humanismo mexicano que también dejo aquí como pista me parece que entender por ejemplo el humanismo mexicano desde Oaxaca nos llevaría a tratar de entender cómo es la construcción general en nuestro país influida desde Oaxaca pero influida particularmente desde Morelos y el modelo de Morelos sobre el artículo digamos y con toda la construcción que tiene que ver sobre el municipalismo la que acabará determinando pero es particularmente la discusión del artículo tercero de nuestra constitución que acabó definiéndose alrededor del tema de si racionalismo fíjense ustedes la corriente más radical la de Monzón que después va a ser el primer senador comunista en nuestro país sonorense digamos por elección aunque de San Luis Potosí y uno de los inspiradores de la autonomía de la universidad autónoma de San Luis Potosí Simón son plantea y también otro que después y que estamos festejando este año fuertemente que es Carrillo Puerto aparece en términos de la directriz sobre la educación dirimir el gran debate sobre racionalismo o laicismo ¿sí? y ese gran debate que se acaba resolviendo a favor digamos de una gran alianza donde se empieza a votar absolutamente diferenciado el artículo tercero de nuestra constitución se va la luz hay balazos vuelve la luz y va ganando el sí pero singularmente acaba siendo por unanimidad votado el artículo tercero ya saben como nos las gastamos en México el artículo tercero de la constitución acaba siendo unánime si su presentación histórica pasa la historia como un artículo votado en esos términos donde se dirime el gran problema social alrededor del concepto de laico y no es alrededor de todo otro debate que había en Francia que había en otros países sobre el hacer una educación racional o no es interesantísimo y lo voy a compartir con ustedes encontró un compañero todo todas las leyes de carrillo puerto para el socialismo yucateco donde el eje es la racionalidad y la racionalidad desde una perspectiva maya y cuando uno empieza a leer es una maravilla de visión que el gran argumento es como nos construimos como parte del mundo si entonces es es algo porque además es desde yucatán la preocupación es que no estamos conectando con el mundo y que no estamos construyéndonos hacia el mundo en un socialismo que se reclama esencialmente yucateco y que dice que tiene que ser en maya su revolución por un hombre que no era maya si pero que hablaba la maya entonces en ese sentido esta visión de comunidad acaba siendo y entonces en los 12 minutos que me quedan ahí voy a plantear algunos aspectos quizás solo diga que tenemos desde la revolución cubana un giro de colonial esencial en este continente pero antes de la revolución de independencia en México tenemos el gran giro de colonial profundo en la revolución de Haití y que tenemos también todo un referente fundamental en términos de lo que va a ser la construcción de 1991 92 acerca de los grandes movimientos indígenas etcétera como un gran referente de cambio yo diría que 1994 acaba determinando en buena medida las transformaciones hoy propuestas en la educación y en la educación en general es el movimiento magisterial el que acaba construyendo un sentido de pertenencia esencial para plantearnos una no sólo derrota y echar para atrás la mal llamada reforma educativa sino la exaltación del pensamiento crítico la posibilidad de construir una digamos comunidad desde otra perspectiva colocar la comunidad en el centro y de plantearnos con mucha fuerza un artículo tercero que empieza reconociendo antes que nada a los niños las niñas los adolescentes los jóvenes en general a la población acaba reconociéndolas como sujetos de su educación y es aquí donde existe entonces un principio de ruptura esencial entre si soy objeto depositante de la educación o si la nueva escuela mexicana se plantea precisamente una ruptura en este sentido de construcción de ciudadanía sobre la generación de una identidad comunitaria la escuela como comunidad también vista así la escuela comunidad en la comunidad general ya sea barrial ya sea rural etcétera todo esta cuestión pero donde se plantea un artículo tercero que reconoce ya no un derecho social a la educación sino el derecho y aquí aparece como un elemento fundamental derecho humano a la educación esto es un giro absoluto en términos de lo que se viene planteando pero sobre todo en la educación básica que me imagino que podrá tenerse una conversación mucho más a fondo y con gente más calificada evidentemente sobre lo que significó la construcción de la nueva escuela mexicana el propio Horacio lo hemos comentado acá en el gran sentido que hoy le están encontrando los maestros no sólo a los libros de texto que han acabado digamos ya no en la centralidad repetitiva homogeneizante que había antes sino en la construcción de mallas curriculares que a través de problemas permiten que los niños niñas sean sujetos de su propia educación pero que desplieguen un pensamiento crítico que les permita aprender a partir de sus experiencias y de su entorno que permita efectivamente transformar y de fondo la educación en esta visión que es mucho más larga hay un elemento que quisiera yo subrayar la transformación sobre todo a nivel de las escuelas normales varias de ellas según hoy en la presentación aquí presentes con nosotros absolutamente todas las normales del país participaron de un congreso a nivel nacional si estuvimos nosotros en la inauguración con ángel verdad fue totalmente emocionante en el estado de méxico que es donde hay más normales en todo nuestro país ahí se desarrolló y que llevó al planteamiento de cómo generar consensos para en un trabajo colectivo lograr cambiar las 18 carreras hoy existentes en las normales eran 17 y nace una 18 la de educación inicial que es clave y que aquí ha sido alimentada particularmente en Tlaxcala con una serie de elementos ahí fundamentales de cómo estas 18 carreras con sus respectivos programas transforman la educación normal en el conjunto del país y esto acaba siendo un ejercicio inédito inexplicable para los que digamos en términos hasta racistas rechazan al normalismo de aquellos que no se dan cuenta de la fuerza que puede haber y que acabó colocando un concepto muy interesante que es el de la comunagogía o sea cómo se aprende en comunidad cómo se construye y además como no todo es pedagogía porque no todos somos niños aunque nos sintamos todavía un poco entonces pues no puede ser pedagogía en términos estrictos de cómo la comunagogía puede y además implica que los sujetos de la educación interactúen más allá de su contexto escolar construyan etcétera sus mallas curriculares y toda esta serie de elementos entonces cierro hablando de algunos aspectos que me parecen fundamentales del tema de la educación superior yo quisiera decirles que llegamos y perdón por dar algunos referentes numéricos para contextuar estamos empatados casi 50 mil estudiantes menos con media superior estamos en 5.450 mil estudiantes en educación superior y 5.500 en media superior si estamos entonces en una condición que nos permite una relación abierta no todavía interiorizada ni con la responsabilidad suficiente o sea estoy declarando autocríticamente que nos falta tener una mayor incidencia tanto de media superior hacia superior y de media superior hacia básica que sería esencial o sea de la construcción de un sistema educativo no articulado que creo que eso lo hemos logrado no de apoyo no 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 sino verdaderamente todo un sistema de educación en términos generales que respondería a este sentido de universalización posible y a la construcción de todo un sistema entonces el rasgo central de lograr tener nada menos que ahorita de cada 100 jóvenes que salen de media superior estamos logrando retener a 93.3 estudiantes de cada 100 esa es una absoluta transformación antes si al principio de este gobierno lográbamos captar si 76 jóvenes de cada 100 hoy estamos en 93.3 esto hablaría de una capacidad construida sin dinero ya para que no empiecen a imaginar si de dónde la hicieron no la hicimos sin dinero con mucha organización con mucho convencimiento con la idea de crear un sistema nacional de educación superior ahí fundamental fundamental el otro el otro rasgo es que nuestra tasa de deserción declinó en educación pública si de estar en el orden del 12% al 6.4% en educación pública en promedio en la educación superior estamos en el orden y esto es fundamental si de 7.8% ya ajustados todos los digamos toda la entrega de toda la información de lo que estamos hablando entonces es de haber logrado superar la pandemia en cuanto a deserción y la pandemia sigue pesándonos pero muy fuerte y si no somos conscientes de eso si o sea nos hizo universales de la peor manera no o sea ahí realmente tenemos todavía un serio problema tercera cuestión que quiero destacar es la construcción de todo un sistema de gubernamentalidad no de gobernanza sino de gubernamentalidad esas construcciones de abajo de respeto de las diferencias de apoyo entre unos y otros de un gran consejo nacional para la coordinación de la educación superior el CONACES esto que participan aquí varios de las compañeras y compañeros ha sido un cambio radical porque tenemos tres subsistemas y hemos logrado articularnos en esa dinámica donde destaca todo un nuevo sistema de evaluación que es esencial para nosotros la evaluación se había convertido en uno de los caminos más sólidos para la mercantilización de nuestras universidades y de sus propósitos porque nos era no solamente impuesto desde fuera a nivel internacional por distintas compañías no solamente nos costaba lo que no tenemos para gastar en estas perspectivas sino y ahí estaría lo esencial no tenía ningún efecto de retroalimentación efectiva más allá de ciertos pequeños giros acabo de ser muy absoluto cuando lo que quizá debía haber empezado diciendo es hemos respetado el ritmo de cada quien para la evaluación la evaluación es una evaluación consciente o no nos apoya entonces todo este cambio del sistema del SEAS el sistema de evaluación y acreditación porque también está en la ley este planteamiento hoy día es con nuestros pares empieza antes que nada con una evaluación propia una auto evaluación en la perspectiva del proyecto que queremos etcétera o sea que buscamos en términos de la educación superior un camino que a lo mejor algunos compañeros y compañeras no les parece porque es mucho más entre comillas lento para nosotros no hay transformación de la educación superior impuesta desde arriba o construida bajo línea sino es un producto de la dinámica que logremos si de acercarnos a la comunidad de comprometernos ayer vengo de un super mega evento en yucatán de vinculación o sea todo lo que hemos logrado en la vinculación y de lograr que este tenga un efecto hacia el interior pero también de apoyo entre pares y eso y termino reivindicando el tema de la interculturalidad la interculturalidad lo digo así artículo tercero de la constitución tiene un doble sentido la interculturalidad consciente y abierto consciente y abierto cuando se colocó uno si tenemos que reconocer los elementos de particularidad de los pueblos originarios y afrodescendientes y de la necesidad de una atención desde su perspectiva cultural organizativa visión de mundo etcétera sobre la educación entonces la creación de universidades interculturales tiene seguía por este principio pero sería igual a las visiones segregacionistas entonces no son universidades solo para indígenas si y tal tan es así que ya tenemos una universidad intercultural para la igualdad en aguascalientes que tampoco es solo para mujeres pero es fundamental en términos de la perspectiva de cómo se construye desde la diferencia y en este sentido desde la diferencia de género y se enfrenta la misma entonces en esa visión la otra de la interculturalidad y la resumo así o la intercultural es para todas y todos o no es intercultural y la punto para no andarle dando vueltas no es aquello que nos tenemos que compartir etcétera entonces se ha convertido en un elemento de transversalidad que ocurrió con 26 normales decidieron dejar de ser bilingües para ser normales interculturales plurilingües y comunitarias decisión interna fundamental y entonces la interculturalidad aparece también directamente en todo el diseño de lo que son varias de las normales a lo largo y ancho del país con esta característica segundo las universidades politécnicas y tecnológicas hay ocho de ellas ubicadas en las zonas indígenas en la Tarahumara ubicada por ejemplo en el Mezquital Durango en otros lugares del país que han decidido convertirlas en universidades y han creado se han creado dos nuevas ahorita las voy a mencionar en la perspectiva de la interculturalidad y es un concepto esencial para lo que hoy nos ocupa retejerlo sería un poco más largo pero por ahí queda y entonces tenemos una universidad nada menos que se decidió denominarla afro universidad sea para el pueblo o los pueblos afro en la costa chica de Oaxaca y ahí está y una universidad nueva también o sea totalmente nueva hacia Aquila en Michoacán en la zona difícil ahí muy difícil y ahí se decidió que eso los iba a guiar en una visión distinta de cómo reconstruir el tejido social donde básicamente son indígenas mayoritariamente indígenas pero cómo construirse también en esa perspectiva ha sido todo avanzar y plantear una perspectiva distinta yo quisiera nada más dar como ejemplo la construcción de la universidad intercultural que hoy se denomina del y que Milton Gabriel puede conocer más o menos por los alrededores que es del pueblo yaqui si esta universidad se planteó primero como una universidad intercultural del pueblo yoeme yoreme si por los propios yaquis las grandes discusiones eran como de alguna manera en el mejor sentido hegemonizar un gran cambio de los pueblos de los así quiere decir la traducción de los hombres verdaderos no los yoeme y los yoreme si así de machista está el asunto pero entonces de estos como te construyes y empezamos la gran discusión y la conclusión de los yaquis estoy haciendo ya la traducción si no del yaqui sino del proceso la construcción de que no tenemos condiciones más que para aceptar formalmente pertenecer a este país así de duro este país quiso exterminarnos los gobernantes no este país se les pidió perdón se planteó todo pero aún no podemos soportar el exterminio al cual fuimos sometidas y sometidos si el que se nos haya sacado de nuestro territorio y se les haya llevado a Yucatán de que en Yucatán como esclavos aún esclavos de los pueblos originarios allá en Yucatán tuvieran que negociar que dejaran ir a sus mujeres y niños y que ellos se quedaban en prenda como esclavos y ahí fueron exterminados como esclavos a cambio de la libertad de sus mujeres y niños que iniciaron un trayecto en 1911 que duró años de regreso a su tribu que eso es demasiado llamémosle así fuerte como para que me voy en la interculturalidad y me integro y hago y deshago estoy hablando de cómo este proceso histórico de inconsciencia de mi proceso histórico es el que me lleva a decidir ni me quiero llamar intercultural ni quiero ser de los otros pueblos y quiero que sólo sea yaqui entonces lo hablo así porque es no fuera de los que piensan que las comunidades son perfectas si las comunidades pueden decidir elementos que nos parezca que están fuera de una lógica general pero es la que llevan en su ritmo y en su ritmo nos han demostrado con los distintos otros planes de justicia que jalan con los otros planes de justicia pero cuando reunimos al conjunto de las interculturales vienen con el conjunto de las interculturales son más que activos tienen más que ideas de construcción de un sentido general de educación o sea no ese es el problema el problema es hacia su interior y la reconstrucción de su tejido social lleva a un ritmo particular para construirse cierro con esto para decir entonces que si es la comunidad un principio y que podemos buscar una unidad en la diversidad al menos en el marco jurídico actual yo diría estamos obligados a buscar una construcción desde ese sentido de ciudadanía y de pluralidad en el marco de la ciudadanía como fundamento de un humanismo mexicano que tiene una fuerza enorme en la historia de las grandes transformaciones de nuestro país y que espero haber transmitido por lo menos algunas ideas por donde creo que estamos en la construcción de esa gran transformación y conciencia del sentido de humanidad en una utopía posible muchas gracias muchísimas gracias acepto con gusto este enorme reto de comentar esta disertación intensa compleja que nos ha hecho en este momento el doctor Luciano Concheiro que nos muestra de alguna manera este por una parte la necesidad de analizar estudiar con mucho detenimiento con mucho más cuidado del que ha hecho la historia de México del que ha hecho la historia de la educación del que ha hecho la historia de la educación superior para poder entender cuáles son algunos de los retos que se está enfrentando el sistema educativo mexicano en su proceso de transformación en esto que llamamos la cuarta transformación este tengo claridad de que probablemente no alcance a trabajar toda la perspectiva toda la visión que nos ha abierto porque obviamente este su visión sociológico rural que tiene del país de la evolución de las comunidades en este país es prácticamente imparable me parece pero que nos muestra de alguna forma que hay cambios fundamentales tanto en las distintas corrientes o las distintas opciones que tiene la educación superior en este país las escuelas normales sobre las cuales mereceríamos hacer toda una análisis toda una reconstrucción histórica e incluso llamarlas como se ha hecho o se ha intentado realizar o se ha avanzado incluso a partir del congreso nacional de 2019 y a partir de la ley de educación superior y de la publicación de los planes de estudio como esta otra parte que nos ha abierto sobre universidades interculturales y la diversidad que hay en estas instituciones interculturales yo quisiera de manera un poco más modesta hacer una reflexión sobre cómo la educación superior mexicana sobre todo la que más conocemos que es la del ámbito que tiene que ver con la educación universitaria en estos últimos 40 años el pensamiento tecnocrático la capturó la transformó la transformó lentamente e incluso podríamos decir que prácticamente generó un nuevo ADN en la vida institucional un nuevo ADN que de alguna manera está digamos atravesado por un individualismo selectividad meritocracia que han sido como las metas en que prácticamente todas las nuevas generaciones o sea todas las generaciones que han entrado e incluso toda la generación de académicos que han entrado en las vidas institucionales traen como criterio de ingreso a nuestras instituciones lentamente pero con firmeza ese proceso de transformación de los últimos 40 años se basó en el sofisma de conquistar la calidad de la educación a través de una serie de acciones de modernización que el doctor Concherio nos ha explicado con mucha claridad en el fondo tienen que ver con una especie de subordinación del pensamiento educativo a lo que las otras instituciones sobre todo internacionales sobre todos los organismos internacionales definieron como lo que debía de ser la educación superior y pienso que un error también nuestro es que cuando pensamos en universidades interculturales o cuando pensamos en normales lo que pensamos es cómo nos pueden imitar en este proceso tecnocrático que vivimos durante mucho tiempo se establecieron programas de selección clasificación individualización tales como los exámenes de ingreso y egreso el sistema nacional de investigadores la creación del PRODEP los programas de estímulos al desempeño académico indicadores de alguna manera de que una institución ahora sí ya iba enderezando su rumbo hacia el desarrollo académico a principio de siglo estos temas se completaron con los sistemas de acreditación sistemas de acreditación que en estricto sentido no responden a lo que pasa en Estados Unidos que es el país donde se creó la acreditación y donde ser acreditado para Harvard o para Wisconsin no es lo mismo que ser acreditado para la Universidad de Miami, Ohio o sea donde hay sí hay una señal muy clara hacia el mundo laboral este sistema se estableció se mundializó yo diría este con las mismas reglas con las mismas normas sin embargo no necesariamente con los mismos efectos sino más bien fortaleciendo esa visión meritocrática de la institución superior la función social de nuestras instituciones sufrió un profundo revés se dejó de analizar cuál es el proyecto con el que queremos trabajar para recibir estudiantes y sobre todo para trabajar con estos estudiantes para pensar en qué queremos dar a la sociedad cuando decimos nosotros educamos formamos profesionales qué es lo que le queremos devolver a la sociedad en esta formación que les queremos dar alejamos a nuestros estudiantes de la realidad mexicana por muchos años perdimos aquella vieja visión creada por el cardenismo del sentido social de la profesión expresada inicialmente con el servicio social pero el servicio social en la carrera de medicina no como una formalidad sino como una concepción que decía si tu educación superior ha sido sostenida por los impuestos que dan los trabajadores por lo que crean los campesinos etcétera qué le puedes devolver desde el bien educativo que has recibido desde el bien de formación profesional qué le puedes devolver a la sociedad y esto el individualismo lo fue transformando lo fue perdiendo yo pienso que nuestras instituciones desplazamos los seminarios de diálogo los seminarios de intercambio los seminarios nada más de discusión por aquellos seminarios que son productivos esto es por aquellos seminarios que dan un papelito por aquellos seminarios que concluyen en una publicación y entonces perdimos esta posibilidad de intercambio personal de enriquecimiento personal y de alguna forma nos fuimos intelectualmente achicamos quienes vivimos otra era otra etapa de la universidad mexicana extrañamos precisamente el orden de esos seminarios cuya finalidad era solamente hacerlos cuya finalidad era solamente intercambiar discutir aceptar nuevas bibliografías etcétera yo pienso que hoy las tecnologías digitales pueden potenciarnos en esta perspectiva pero necesitaríamos concebir el uso de las tecnologías digitales como un instrumento de apoyo y de acompañamiento al trabajo que tendríamos que realizar las finalidades de la educación quedaron supeditadas a una era de los números una república de números como algún colega este denominó donde lo que nosotros veíamos es cuántos tenemos cuánto publicamos cuántos ni tenemos cuántos alumnos se egresan a tiempo o sea la república de los números en donde no analizamos qué queremos con estos sujetos que la sociedad también nos confía para su educación sino que es lo que estamos haciendo este en el trabajo con ellos y algo muy importante las marginamos la construcción de proyectos de vinculación social la atención en la formación de diversos profesionistas a los sectores mayoritarios de la sociedad y al significado de la formación humana vinculada a la formación profesional o sea formar un profesionista no necesariamente era también coadyuvar a formar un ser humano que pudiera identificarse como un sujeto en esta concepción humanista civilizatoria y social de la universidad en este sentido es de celebrarse y reconocerse que el proyecto de educación superior que ha asumido la república como el proyecto educativo en general de la cuarta transformación esté buscando esté insistiendo en retornar al humanismo retornar como un proyecto de formación integral para fomentar el desarrollo estoy aquí cito textualmente para fomentar el desarrollo personal e individual dentro de un esquema comunitario y de participación social en un marco de equidad donde se utilicen las nuevas tecnologías y se promueva al mismo tiempo una formación en valores significa promover una educación donde el estudiante como ser humano se conciba como miembro y corresponsable de lo que vive y acontece en su comunidad localidad estado país esto implica el respeto a su persona pero el respeto también a las demás personas reconociendo las diversidades que conforman las diversas formas de mexicanidad que existen en nuestro país con respecto a formas y valores de todas las culturas pero también con respeto más allá de los seres humanos sino también el respeto a toda forma de vida y por supuesto a la naturaleza la tarea y el reto que nos asignan de formar en y para la ciudadanía y la democracia tomando como meta de la formación profesional el bien social reconociendo que el derecho a la educación superior es un derecho público impulsando a la vez el desarrollo de diversas capacidades de una persona no sólo como habilidades y conocimientos que pueden desarrollar con una vida sino algo que puede desarrollar con una vida digna conformada por la salud la integridad física el desarrollo de sus sentidos de imaginación estoy volviendo a citar pensamiento razonamiento humano creación de obras artísticas y al mismo tiempo capacidades en una dimensión de procurar el bien social y necesario para el crecimiento económico en un contexto de justicia nacional en esta línea es importante señalar y reconocer que desde principios de la segunda década de nuestro siglo nuestra universidad autónoma de Tlaxcala haya asumido el proyecto de formación humanista orientado a la autorrealización humana y profesional de sus egresados desarrollando algunas acciones significativas en sus planes de estudio quizá en esos momentos segmentadas pero relevantes en un acercamiento a la función social de la institución hoy con orgullo vemos que la formación humanista en el marco de lo que se considera el humanismo mexicano se ha convertido en un elemento central de los proyectos educativos del país observamos como la ley general de educación superior aprobada por el congreso de la nación en 2021 ha refrendado el principio de obligatoriedad de la educación superior el derecho de los mexicanos acceder a ella así como el principio de gratuidad que la rigen estableciendo que su función es fomentar el pensamiento crítico en la libertad de análisis argumentación diálogo desarrollo de una conciencia histórica estoy citando el desarrollo de capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas en diálogo continuo entre humanidades artes ciencia tecnología investigación e innovación el fortalecimiento del tejido social y de la libertad ciudadana para combatir la corrupción promover valores de igualdad solidaridad así como la participación democrática esta regulación busca que las relaciones económicas y culturales se basen en la igualdad de género así como el combate a toda forma de discriminación en particular la que se ejerce contra niñas y mujeres así como el respeto y el cuidado al medio ambiente en este contexto lo que me he limitado es a enunciar una serie de valores humanistas que caracterizan precisamente el proyecto que hemos denominado humanismo mexicano quisiera hacer un énfasis particular en estos y otros logros que en este que en este contexto la ley vigente en educación superior tiene también deseo enfatizar la perspectiva en la revitalización realizada en 2023 del modelo humanista integrador basado en capacidades de la universidad autónoma de Tlaxcala el que busca incorporar una serie de elementos de esta modificación jurídica como avanzar en la perspectiva de la formación humanista desde la visión de autorrealización personal y social de los estudiantes universitarios en particular deseo resaltar como a través de este modelo educativo y de la reforma curricular que ya estamos implementando estamos terminando el segundo semestre se ha concebido la función social de la universidad a través del seminario de integración de la praxis profesional tema que retoma y enriquece lo que diversas experiencias mexicanas y latinoamericanas han desarrollado para buscar no sólo una formación de profesionistas con el rigor académico que requiere su ejercicio profesional sino la integración entre lo que genéricamente denominamos parte teórica con contenidos desde el primer semestre que les permitan al estudiante acercarse y trabajar con problemas sociales de su profesión en donde estos problemas sean los que orienten la integración y el trabajo de los estudiantes de los docentes con la comunidad buscando que estos problemas de la realidad le permitan coadyvar a integrar las capacidades de una formación profesional con sentido social atendiendo a las necesidades de los sectores menos favorecidos de nuestro entorno social esto es un reto que tenemos esto es una actividad que responsablemente como universidad hemos asumido y que nos lleva de alguna manera a hacer por una parte el foro de presentación de trabajos y de estudios que hacen los estudiantes con la comunidad al término del semestre como una reunión de inicio de semestre para volver a replantear para volver a revalorar para volver de alguna forma a corregir a puntualizar la dificultad que un cambio curricular de esta envergadura tiene pero finalmente lo que quiero marcar es un compromiso institucional por acercar la universidad a la realidad y porque la universidad mexicana en este proyecto cumpla con la función social de regresar a la sociedad algo que la sociedad le concede al ser de alguna manera una institución que podemos vivir gracias a los impuestos que los trabajadores del país y del estado generan para nuestra subsistencia no puedo dejar de anunciar que con respecto a lo que quizá genéricamente denominé acciones de evaluación acciones que se convirtieron en el ADN en ejercicios de medición reportes de números como criterios de valoración necesitamos reconocer que no hemos encontrado aún la forma de salir del mundo de los números que reclaman para asumir con mayor plenitud las orientaciones que emanan del humanismo mexicano yo pienso que parte de la conferencia de alguna forma nos abre este reto esto es como desde la universidad desde nuestra propia creatividad y originalidad pero también desde nuestra capacidad de reflexión analítica podemos empezar a transformar estos modelos de evaluación que prácticamente se nos metieron hasta los huesos y que lo más problemático es que las nuevas generaciones de académicos ya digamos la traen integrada a su ADN y cómo podemos empezar a ejercer esta transformación reconozcamos que entre nuestros retos se encuentra el establecimiento de criterios y formas de valoración del complejo trabajo académico del complejo trabajo de formación del complejo trabajo de vinculación vinculados con aspectos que requieren el desarrollo económico pero también el desarrollo social del país criterios que abran la puerta a una evaluación como disciplina de las ciencias de la educación y no como una tarea que hacemos desde la perspectiva de la gestión administrativa si bien tenemos algunos avances en esta línea son también múltiples los retos para asumir con plenitud el significado del humanismo mexicano en el ámbito universitario y de la educación superior transformar este ADN del individualismo meritocrático hacia proyectos de desarrollo nacional y social que permitan avanzar hacia una sociedad más justa creo que este es el reto que tenemos que enfrentar más adelante muchas gracias por permitirme este comentario gracias